¡Ale, mira! ¡Aca! ¡Ach! ¡Derva, no! ¡Va! ¿Qué, en verdad es coordinación? ¡Ale, mira! ¡No, yo voy a hacer un trabajo. ¡Que no espero, mira! ¡Aquí me quieres ver! ¡Fueros, caras! ¡No, te vayas con as manos de la mano! ¡Ale, mira! ¡Ale! ¡Ale, mira! ¡Ale, mira! ¡Ale, mira! ¡Ale, mira! ¡Ah! ¡Fueros, caras! ¡Ale, mira! ¡No, ale! La arreglo por bien. Y todo se canta. Poco a la pie de tu mano. No sé, por otra. Es que no podes tirar el tramo en tanto. Uy, lo piso para... Las manos, verdad. Poco a la pie. Abajo. No, no, no. Un abrazo. ¡Ah! ¡Ah! Fue Newman a la vista. Un abrazo. Un abrazo, la arreglo. ¡Algo, Marti! ¡Ah! Chau! ¡Ah! Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡No, nada más! ¡No!